El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo Cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual Gracias una vez más por este gran apoyo Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo ¿Qué tal mis amigos? Un saludo muy especial desde estas Tierras Santas Estoy en este momento a 575 metros sobre el nivel del mar Estoy sobre una montaña donde se puede divisar el Monte Líbano Básicamente para ubicarles geográficamente estoy al oeste del Mar de Galilea al este del Valle de Israel como también bastante cerca yo diría alrededor de 8 kilómetros de la ciudad de Nazaret Sí, Nazaret, la misma ciudad donde se crió nuestro Salvador Jesucristo y donde pasó básicamente su vida privada por cerca de 30 años Recordemos que a los 30 años prácticamente comenzó su ministerio público Aquí estoy, sobre esta montaña, desde la cual se puede divisar todo este valle toda esta llanura con una vegetación bastante espesa, bastante verdosa un lugar especial ¿Cómo se llama este lugar? Nada más y nada menos que el Monte Tabor Sí, el mismo lugar donde Jesús se transfiguró delante de aquellos tres discípulos queridos Pedro, Santiago y Juan Pero esta montaña, el Monte Tabor no solo es conocida por la transfiguración No, desde muy tiempos remotos esta montaña, este lugar era considerado un sitio bastante sagrado, bastante santo De hecho, era un lugar de culto para los cananeos pero también aquí sucedieron muchos eventos bastante relevantes que los podemos encontrar en la Biblia como por ejemplo la batalla de Débora y Balak cuando se enfrentaron a Císara y por supuesto vencieron el pueblo de Dios venció y otras cuantas, yo diría, batallas y eventos que sucedieron en este lugar así que podemos ver que este lugar es bastante especial de hecho, Jeremías, el libro de Josué los jueces, como también los salmos incluso nos hablan de este lugar para hablarnos de la belleza de Dios de la belleza de la creación de Dios ¡Qué lindo! Cuando el pueblo de Dios quería expresar la grandeza de Dios y todo su esplendor se referían a este monte porque desde aquí realmente se puede contemplar la hermosura de la creación de Dios y es aquí en este monte lugar santo donde vuelvo y repito Jesús se transfiguró y seguramente ustedes recordarán aquella experiencia cuando Pedro dijo Señor ¡Qué bueno que estemos aquí! Hagamos tres chozas una para ti, otra para Moisés y otra para Elías la verdad es que cuando tú estás aquí sientes el sentimiento de pronto de Pedro como que lo llevas en el corazón y tú dices realmente Pedro tenía mucha razón si este lugar es tan hermoso sin ver ese momento de gloria como fue la transfiguración imaginémonos lo que Pedro sintió en ese momento cuando la apariencia de Jesús cambió cuando sus vestiduras brillaban estaban blancas y su rostro resplandecía como el sol ya imagina ese momento de gloria razón tenía Pedro para decir quedémonos aquí yo me quiero quedar la verdad que sí porque es que es un lugar esplendoroso un lugar de majestuosidad un lugar donde podemos realmente contemplar la gloria de Dios detrás de mí tengo esta basílica construida por los franciscanos en el año 1924 un lugar bastante hermoso también por dentro y aquí estoy en este lugar para traerle la palabra a Dios algo que sucedió aquí precisamente el día de la transfiguración recordemos fue cuando se escuchó la voz del Padre Celestial que dijo este es mi Hijo amado en quien yo me complazco escúchenlo así que se trata de escuchar hoy la voz del Maestro la voz del Salvador la voz de nuestro gran amigo y hermano Cristo Jesús el Señor quien hoy como siempre nos desafía a través de su palabra y lo hace hoy en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12 del 28 al 34 ¿por qué un desafío hoy? porque hoy Jesús nos habla acerca del mandamiento más importante del primer mandamiento nos dice literalmente el Evangelio que a uno de los maestros de la ley después de escuchar la respuesta que Jesús le había dado a los saduceos acerca de lo que es la resurrección y lo equivocado que ellos estaban al no creer en la resurrección recordemos que Jesús ha estado debatiendo contra los herodianos contra los saduceos y ahora este maestro de la ley básicamente le hace una pregunta a Jesús no olvidemos los maestros de la ley eran expertos en la interpretación de la ley y le hace esta pregunta a Jesús ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? y Jesús le contestó el primero es escucha a Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas pero aquí viene lo mejor porque Jesús de inmediato siguió y dijo el segundo es este amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿qué hace Jesús? Él pone básicamente dos textos bastante conocidos como son el libro del Deuteronomio en el capítulo 6-5 y también Levítico 19-18 y Jesús los junta si ustedes se dan cuenta Él pidió ¿cuál es el mandamiento primero? y Jesús habló de dos mandamientos lo interesante es que Él los pone juntos en otras palabras es que el amor a Dios tiene que estar conectado con el amor a los demás yo no puedo pretender amar a Dios al tiempo que no quiero nada con los demás o simplemente no quiero amar a los demás estos dos mandamientos no se pueden separar amar a Dios primero que todo es un privilegio y amarlo con todo el corazón significa amarlo con toda mi voluntad con todos mis deseos con toda mi pasión con cada pensamiento con cada acción con toda la integridad de mi ser ciertamente podemos decir es fácil amar a Dios porque Dios es un Dios bueno porque es un Dios de misericordia porque es un Dios de compasión porque es un Dios de ternura porque es un Dios que nos ha creado y que nos trata con amor cada día es fácil amar a Dios ciertamente y es un privilegio poder amar a Dios vivir inmersos en el amor de Dios recordemos que antes de nosotros amarlo a Él ya Él nos amó primero es decir que cuando nosotros amamos a Dios lo que estamos haciendo es simplemente responderle a Él con algo de nuestro amor a ese Dios que nos ha amado desde siempre por siempre nos ha amado y tanto te ama a ti y a mí que un día decidió traernos a este mundo para que vivamos con Él en una relación de amor ¿te has preguntado alguna vez por qué Dios te trajo a este mundo? y la respuesta es simplemente por amor porque Él quería que llegaras a este mundo para que lo contemplaras a Él para que contemplaras su gloria vieras esta hermosura de creación que Él hizo para ti para que al contemplar todo esto te deleitaras en Él te gozaras en Él lo alabaras y le glorificaras para tener una relación de amor contigo porque Dios es amor porque su naturaleza es amarnos eso es lo que Dios ama hacer es amarnos y Él quiere vivir siempre con nosotros en esta relación íntima de amor y por eso te creo a ti para que tú puedas experimentar su amor es una alegría poder amar a Dios poderle responder con nuestro amor y amar a Dios significa que yo me gozo en su presencia que yo busco su palabra amar a Dios significa que cuando yo me esfuerzo por cumplir su palabra y hacer su voluntad esto para mí no es una carga no, esto me deleita ¿por qué? porque lo hago todo por amor a Él amar a Dios significa de que yo busco día tras día complacerme menos y hacer todo aquello que va a traerle más gloria a su nombre santo busco aquello que pueda ayudar a edificar a mis hermanos a mis hermanas busco hacer siempre el bien porque sé que esto es lo que Dios quiere de mí que yo sea una persona de bien que haga siempre el bien amar a Dios significa de que yo busco su presencia de que yo procuro conocerle sí porque Dios me ama y el deleite más grande es conocerle a Él que es mi Padre celestial y que me ama tanto que me ha dado a su Hijo Jesucristo para que a través de Él yo pueda recibir la salvación amar a Dios tiene que ser siempre nuestra mayor alegría pero no solamente eso hoy Jesús nos dice que también tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos y ahí está el gran reto ahí está el gran desafío porque volvamos a lo primero amar a Dios quizás es mucho más fácil para nosotros pero amar a los demás este es un verdadero reto especialmente cuando la gente no es fácil especialmente cuando encontramos a nuestro alrededor personas que son difíciles seamos sinceros hay personas a las cuales nos nace amar y es fácil amarles porque son cariñosas con nosotros porque son respetuosos porque nos aman porque nos quieren porque procuran nuestro bien porque nos han dado siempre su amor su atención y tantas cosas porque nos han ayudado en los momentos más difíciles y quizás claro amar a esas personas se convierte en una tarea bastante fácil pero que difícil es amar a aquellos que de pronto te hacen la vida difícil aquellos que te complican la existencia aquellos que han buscado incluso hacerte daño aquellas personas que simplemente te odian y a esas personas también tenemos que amar nosotros hoy el evangelio nos invita ¿sabes a qué? a enfocarnos en lo más importante y lo más importante en la vida será siempre amar sí que bueno sería que nosotros podamos vivir siempre para amar esta es la tarea más importante esta es la vida del cristiano amar es el comienzo de nuestro discipulado es el comienzo de nuestra vida de fe pero también está en la mitad y al final es nuestro destino porque al final de nuestra vida dice San Agustín vamos a ser juzgados en el amor básicamente ¿por qué? porque al final de nuestra vida ya lo decía San Juan de la Cruz en el atardecer de nuestras vidas seremos juzgados en el amor interesante en el atardecer de nuestras vidas seremos juzgados en el amor por lo tanto hay que vivir para amar esto es lo más importante esto es lo vital esto es lo esencial en la vida del cristiano una vez leí una historia sobre dos leñadores que todos los días salían a cortar leña a la misma hora y regresaban por supuesto ya en la tarde a la misma hora sin embargo uno de ellos siempre sacaba un tiempo para descansar y al final del día había algo interesante la persona que paraba se detenía a descansar cortaba más leña que el otro que nunca paraba ¿por qué? porque el que se detenía no solamente descansaba un poco sino que mientras descansaba afilaba el hacha ¿sí? y claro al afilar el hacha le rendía más y por eso cortaba más leña que el otro que no paraba el otro con la urgencia de terminar no se tomaba el tiempo para afilar el hacha en cambio el otro si lo hacía en la vida hacemos muchas cosas por urgencia y a veces nos olvidamos de lo que realmente es importante y sabes que es lo más importante sacar tiempo sacar tiempo ¿para qué? para dejarnos fortalecer por Dios sacar tiempo para dejarnos llenar de la gracia de Dios sacar tiempo para dejarnos iluminar por Dios sacar tiempo para crecer en su presencia y poder hacer y construir la vida que Dios quiere que nosotros hagamos que hermoso estar aquí que hermoso es estar en este lugar que hermoso es poder escuchar la palabra de Dios y que hermoso es amarla a Él y en el amor a Él amar a los demás el evangelio de Dios es un evangelio transformarte el evangelio de Dios es un evangelio que nos está refinando día tras día y como nos refina Dios a través del amor el amor que nosotros recibimos de Él el amor que nosotros le damos a Él pero en esa relación de amor con Él el amor que somos capaces de darle a los demás es tiempo de amar a Dios es tiempo de amar a los demás es tiempo de vivir en esta fuerza del amor no hay poder más grande no hay fuerza más grande que la fuerza del amor el amor todo lo cura el amor es capaz de sostener aquella carga más fuerte que nosotros estemos llevando en este momento sobre nuestros hombros el amor es capaz de hacernos sanar cualquier herida el amor es capaz de cambiar el odio en sentimientos de bondad y de ternura y de perdón el amor todo lo hace posible vivamos en el amor de Dios amemos a Dios amemos a los demás y nunca nos olvidemos esta es la tarea más importante este es el primer mandamiento es amar a Dios sin separarlo del amor a los demás y desde este lugar santo en que Dios habló y dijo este es mi hijo escúchenlo recibe la bendición de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén el apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios hola amigos hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva quiero invitarte para que nos sigas apoyando para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual gracias una vez más por este gran apoyo pido a Dios para que te sostenga para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo